Lo Mónaco, el centro que viene, Ibañez ganó, voló Herrera colosal, la pelota bollándome de pico y se salva Talleres, fantástico, sensacional, estupendo Herrera para sostener el 0-1. Primer partido de la fecha 4, ¿habrá una tajada mejor que esta? Fantástica reacción de Guido Herrera ante el cabezazo de Ibañez, que lleva mucha violencia, y ya estira su mano izquierda, sensacional la tajada de Guido Herrera. Pisa Krupski, a la marca Esquivel, la limpia viene para lo Mónaco, este para Krupski, se pone de frente, mira al arco, y voló Herrera contra el ángulo derecho, levantó el tiro de esquina. Lindo remate de Facundo Krupski, agresivo, optimista, mira hacia adentro a ver quiénes de sus compañeros están, pero siempre pensó en el arco, y Bolega de pie derecho, e intentará tener la última chance con lo Mónaco, que va a volar por la derecha, busca lo Mónaco, marca bien parado en retroceso, Tolosa, sin embargo le va a quedar para que venga por la victoria, Arsenal, el arquero Herrera colosal, enorme, estupendo la reacción, cuando esa pelota en el rechazo quedó para la posición del gol, y Herrera si quedaba alguna duda, la última fue de Guido Herrera, la gran figura del partido, el silbatazo del juiz, esto se terminó 1 a 1 por Herrera. Sí, muy buen partido de Guido Herrera, que no tuvo tantas, pero fueron cruciales, por ejemplo esta, sale muy rápido el arquero de Talleres, a achicar a Damián Pérez, para no permitirle a Alex Vélez y Godoy Cruz, que cruce la definición, muy atento, tuvo una atajada espectacular, cuando el partido estaba 1 a 0 a favor de Arsenal, si aumentaba el equipo de Madelon, se hacía muy cuesta arriba, hemos visto un buen partido, aquí en el Julio Humberto Grondona.